¿Qué tal? Buenas noches. Llegamos a la mitad de la semana. Ustedes bienvenidos a ¿De qué se habla? a las 7. Un saludo para quienes nos den vía streaming en rtbcnoticias.com y por Señal Colombia. Hoy tenemos tres temas que hacen parte de la actualidad en nuestro país. Empezamos hablando de Ituango y el aumento del número de desplazados en el municipio. También hablaremos de la actualidad de los Juegos Olímpicos y todos nuestros deportistas en Tokio con nuestro corresponsal y enviado especial, Carlos Julio Guzmán. Y terminamos hablando sobre las personas que rechazan la vacunación en el país, es decir, las que no se quieren vacunar hasta el momento. Comenzamos. Hola, buenas noches. Y hoy en Colombia se habla de la difícil situación que viene viviendo el municipio antioqueño de Ituango durante décadas, pero que ahora se hace más fuerte. Aunque las lluvias cesan poco a poco, sigue la preocupación por las continuas llegadas de familias desplazadas por la violencia. Algunos incluso vienen acompañados de sus mascotas buscando un lugar seguro en el casco urbano del municipio. Como usted lo dice, Daniela, esto no es algo nuevo. Usted tuvo la oportunidad de estar allá hace cuatro meses, de hablar con los pobladores, y esta es una situación que lamentablemente continúa repitiendo. O sea, a la fecha se han desplazado 4.099 personas de más de 1.687 familias provenientes de 28 veredas. De igual forma, la situación de orden público también está afectando al municipio de Peque, al que han llegado 126 personas desplazadas y hay alerta, por supuesto, en tres veredas de la zona. Y es que las familias desplazadas siguen llegando a diario y, como lo decíamos, esta es una situación muy crítica que viene sucediendo desde hace décadas. Jorge Lías Giraldo, secretario de Gobierno de Ituango, se conecta entonces con nosotros para contarnos cómo evoluciona esta crisis en el municipio. Secretario, bienvenido. Daniela, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de contarle al país lo que está pasando en el municipio de Ituango. Sí, secretario, mire, cuéntenos cómo está la situación en los albergues en este momento. Sabemos que a diario llegan más familias y más personas desplazadas, incluso que han tenido algunos problemas con las mascotas que ellos traen a Ituango. ¿Dónde están llevando a esas personas que llegan a diario? Daniela, en este momento el municipio ha dispuesto de siete albergues. Tuvimos que utilizar las instituciones educativas como albergue, pero gracias a Dios las familias están ubicadas con las mínimas condiciones de seguridad. Hemos atendido todos los componentes con el apoyo incondicional de la gobernación de Antioquia. El doctor Luis Fernando Suárez ha estado al frente de la situación a través de la oficina de la dirección de derechos humanos. y los líderes de los campesinos han manifestado en las reuniones que hemos tenido con ellos a través del Comité de Justicia Transicional que se han sentido acogidos, se han sentido bien atendidos, que se han garantizado todos los componentes. Claro está que tuvimos dificultades para el ingreso de las ayudas, los kits de frazadas y kits de albergue por el tema de la vía, pero se ha ido atendiendo la situación. Secretario, ¿ustedes sienten que esta situación se ha salido de las manos, se ha salido del control de ustedes? Porque si bien, ya lo decíamos con nuestra compañera Daniela, esto es un problema que viene ya hace años, que se agudiza, me imagino, en este momento por la situación directamente de orden público y de combates que hay en la zona. Pero, ¿ustedes sienten que esta situación se ha salido de las manos? Claro, José Fernando, los campesinos y las autoridades en el municipio lamentamos la situación que vive en el municipio de Ituango, teniendo en cuenta que teníamos la esperanza puesta que con el proceso de paz llegaba la paz a Ituango y llegaba el bienestar, que iba a llegar la tranquilidad. Hoy vemos como, una vez más, nuestros campesinos son desplazados, sin razón alguna, porque cuando les preguntábamos por qué están acá, nos dijeron no. Nos llegó un mensaje, una llamada, llegaron unas personas y nos dijeron que teníamos que abandonar las veredas y que en el camino nos decían la razón. Esto es lamentable porque ya la guerra está pasando a las redes sociales y afecta gravemente el municipio. Es el segundo desplazamiento más grande de la historia, son 4.099 personas. Lo que pone en jaque el municipio, pues la economía se va a ver seriamente afectada. Secretario, mire, por supuesto en este momento hay que atender la contingencia, garantizarle a estas personas lo mínimo en salud, en seguridad, tenerles la alimentación necesaria, pero la realidad es que no se van a poder quedar ahí mucho tiempo, que ellos van a tener que regresar a sus casas, a sus veredas o quizás ser trasladados a otros lugares. ¿Qué plan de acción tienen ustedes para manejar esta situación y por cuánto tiempo más prevén que van a tener estas personas en el casco urbano? Daniela, la situación del municipio de Ituango es difícil, pero tenemos la confianza de que estos campesinos puedan regresar lo más pronto posible. La guerra que vivimos en el municipio de Ituango ya suma 50, 60 años. El modus operandi de los grupos armados ya ha cambiado. Ahora han utilizado la estrategia del WhatsApp o de las redes sociales, pero yo creo que también los campesinos van haciendo una presión fuerte porque las condiciones del municipio han sido muy difíciles esta vez, sumado al desplazamiento y a lo que implica ese delito de lesa humanidad. Está el tema de la ola invernal que afectó gravísimamente la vía y que nos dejó incomunicados con la ciudad de Medellín, que cortó el suministro de gas, lo que ha complicado un poco más la situación de la atención de los campesinos. Por lo tanto, creemos que vendrán vientos de paz, podríamos decir de paz, pero sí creemos que en los próximos días estarían regresando a sus comunidades. Sí, secretario, mire, pero esta situación, como usted lo decía, viene de años atrás, es recurrente. ¿Qué cree usted que se puede hacer para, de una vez por todas, ponerle fin y que estas personas y que estas familias dejen de sufrir y de tener que vivir pensando que en algún momento van a tener que salir o incluso quedarse, pero con el miedo de que su seguridad y de que sus vidas están en constante peligro? Ituango y otros tantos municipios del país que han sido afectados gravísimamente por la guerra requieren una mirada diferente del Estado. Yo creo que necesitamos más vías, mejor educación, mejor acceso a la salud. Yo creo que Ituango necesita una transformación cultural que debe involucrar todas las instancias del Estado. Hoy el ministro del Interior estuvo visitándonos en calidad de presidente y hizo compromisos con los campesinos. Uno de ellos, mejorar las vías. Ituango es uno de los municipios más alejados del departamento, y requiere una mirada amable del Estado. Pues ha vivido más de 50 años de conflicto y nuestros campesinos no tienen por dónde sacar los productos. La vía que comunica al municipio está bloqueada, pero las vías que comunican los corregimientos están completamente destruidas. Secretario, precisamente hablando de este tema, porque esto digamos que ha complicado aún más la situación de orden público y la situación humanitaria en el municipio, ¿cuál es el panorama respecto al abastecimiento de víveres y medicinas para esta población desplazada en este momento? Bueno, gracias al esfuerzo de la gobernación de Antioquia, Aldagrán y a EPM, que pusieron maquinaria en la vía, hoy en las horas de la tarde esperamos que vehículos pequeños, tipo campero, podrán ingresar al municipio, lo que ya nos ilusiona y creemos que mañana, horas de la tarde, a más tarde al pasado mañana, podría haber suministro de gas y podrían ingresar los camiones con los víveres para la atención de la comunidad. Entonces ya esto nos da un parte de tranquilidad. Claro está, Ituango necesita mucho más que ese paso provisional. Necesitamos habilitar la vía, los comerciantes y transportadores han pedido siempre una vía alterna y creemos que es hora de que el gobierno nacional empiece a mirar la oportunidad del desarrollo del norte de Antioquia con la construcción de la marginal del Cauca. Un sueño de todos los ituanguinos. Sí, pues vías alternas y también acciones concretas que eviten que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir en el municipio de Ituango. Muchísimas gracias, secretario, por acompañarnos hoy. Gracias, Daniela, José Fernando, por esta oportunidad. Nuestros papás deben estar encantados escuchando esto. Mire, un día como hoy, pero del año de 1991, Olimpo Cárdenas, uno de los más famosos cantantes ecuatorianos de los últimos años, murió. Residía en Colombia, país que según él lo amaba tanto como al suyo y donde grabó también decenas de discos, Daniela. Sí, José Fernando, los papás, los tíos y mucha gente incluso que siempre lo recuerda. Y hoy yo le tengo una anécdota, digamos que una forma diferente de hablar sobre este personaje y es contarle, porque su historia es bastante particular, cómo murió. Usted sabía que, así como lo dijo una vez, Celia Cruz murió en su ley cantando, porque ese 28 de julio pues Olimpo sufrió un infarto mientras interpretaba uno de sus grandes éxitos que es El Provinciano en un concierto en Tuluá, acá en Colombia. Numeral Hablemos de es muy fácil para podernos comunicar en doble vía en nuestras redes sociales arroba RTBC Noticias, ahí los queremos leer. Pausa y ya volvemos. Y de este tema definitivamente, Daniela, se continúa hablando en nuestro país a las siete y todo el día los colombianos continúan compitiendo en las diferentes disciplinas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y si bien sus actuaciones pues han sido dignas de destacar, hasta el momento la delegación no ha podido conseguir la segunda medalla para el país. Así es, José y televidentes, y la situación, digamos que el panorama sí no está como muy bueno, quién sabe qué otra medalla lograremos sacar, pero para mí lo más importante es que han hecho un maravilloso trabajo y que han dejado el nombre de Colombia en alto en sus diferentes disciplinas. Les cuento, hoy por ejemplo tuvimos buenos resultados en ciclismo con el grande de Rigoberto Urán que ganó un diploma olímpico tras finalizar octavo en la prueba contrarreloj. Además, tenemos al boxeador Seiber Ávila que selló también su pase a los cuartos de final en la categoría de 57 kilogramos. Y por supuesto, nosotros seguimos soñando con nuevas medallas, pero mientras tanto creo que hemos estado muy bien representados. Y como usted lo dice, soñando, porque yo por lo menos me quedé ayer como hasta las 12 y media más o menos por ver a nuestros colombianos, ya me pudo el sueño. Carlos Julio, bienvenido nuevamente a De Qué Se Habla a las 7. A usted muchas gracias por acompañarnos. Hoy a su minasai, a nata 7, yininani, nisuiti, a la chimasuga, suposo. Con esto les digo José Fernando y le digo también, Belita, buenas noches. ¿De qué se habla aquí en Tokio? De deportes. Por supuesto que sí, los deportes están a la orden del día para Colombia, unos regresan a la patria, otros se mantienen en competencia. Como ustedes lo decían, Rigoberto Urán, grado y posgrado, diploma de la ruta, diploma de la prueba contra de lo individual. También se marcharon los tenistas de Colombia, los doblistas, Cabal y Farah, perdieron el Supertaiprae con la pareja de Nueva Zelanda, 17, un partido que les causó enorme y profundo a Colombia aquí con una medalla. Se lo fue también Jenny Arias, la chica que estaba en el boxeo, decisión unánime en su contra. También se nos fue Valentina Acosta que perdió contra la niña Bales en tiro con arco. Pero bueno, ¿quieren que estemos en materia? Pues oigamos, escuchemos y veamos a Rigoberto Urán, el hombre que le regaló a Colombia un segundo diploma olímpico tras sus dos presentaciones aquí en Tokio. Rigoberto, mi hijito. Bastante bien, terminamos esa gran participación, nos quedamos, hoy obviamente la clube de hoy era más, digamos que era más complicado tener una medalla, estuve muy cerca de la ruta, lo que pasa es que la ruta es una lotería y bueno, lo importante fue que estuvimos ahí y teníamos muchas, había más posibilidades en la ruta. Obviamente aquí estábamos reclamando a Daniel, lo cual yo creo quedó contento, quedamos graduados con los diplomas. La actitud ante todo, el desparpajo, la tranquilidad de un experto como lo es él. Mire, Carlos Julio, primero no le entendí lo que me dijo al principio, quiero que lo traduzcas y es que lo que dijo fue el tema de de qué se habla a las siete y lo buscó usted ahí en Japón, es muy chévere, muy pilo y uno de los deportes digamos que podría dejarle medallas que también quiero hablar sobre este tema a Colombia es el boxeo. ¿Cómo ha sido el trabajo además del entrenador Rafael Isnaga con nuestros boxeadores en Tokio? ¿Cómo lo ha visto? Ya le respondo y lo primero por supuesto le confirmo en japonés me apliqué anoche hora y media a ver si entendía de qué se habla a las siete de deportes. Eso fue lo que dice bueno muy bien porque no dijimos quién ganó ganó la medalla de oro la plata muy bien Rafael Isnaga lleva 15 a 20 años ya en Colombia entrenador cubano que se afincó en nuestro país estuvo en diversas zonas en la costa norte estuvo en Norte pero fundamentalmente en Bogotá Rafael Isnaga es el responsable de lo que ha logrado Colombia en el boxeo olímpico en los últimos 15 años Rafael nos dio una declaración sobre el combate en el cual Seiber Ávila derrotó a un rival muy comprometido dos asaltos fueron dados a favor del colombiano el último lo perdió en el segundo asalto sacó la ventaja 10-8 para sumar decisión dividida 3 por 2 esto dijo su técnico Rafael Isnaga analizando el combate que ya es historia para Seiber Ávila tuvimos dos combates el primer combate fue Jenny Aria ante el apetecio de Filipinas que es doble campeón mundial lo único que nosotros traíamos una victoria sobre el apetecio que yo creo que lejos de ser haya sido positivo que hayamos tenido una victoria creo que fue negativo porque se preparó para nosotros hicimos un plan estratégico con Jenny que a Jenny la conocía de salir a agotarla porque realmente el apetecio baja mucho de peso y no tiene un físico como lo tiene Jenny de Seiber Ávila sabíamos que íbamos con el campeón de África de Mulenga de Zambia pero no pensábamos que nos fuera a salir un hueso tan duro y realmente el muchacho salió salió duro salió bien preparado y le dio el combate que nosotros no esperábamos no Carlos Julio usted nos está poniendo esa vara muy alta aprendiendo ahí japonés nos va a tocar ahora a nosotros dos aprender para poder contestarle cada vez que lo tengamos aquí en compañía nuestra en de que se habla a las siete cuéntenos que pudo conversar con Valentina Acosta y con Daniel Pineda los dos deportistas de la disciplina de arquería que pues Valentina ya se fue pero también hizo un maravilloso trabajo perdió el primer ganó el segundo perdió el tercero ganó el cuarto y estaba empatada la serie ejercicio el lanzamiento de las tres flechas Sarita no pudo perdón Valentina no pudo porque hizo 9-7-9 mientras que la británica sumó 10-9-8 perdió 6-4 su compromiso frente a Sarabel hablamos con ella una niña que con desparpajo disfrutó con o sin público estos Juegos Olímpicos y Daniel se presenta hasta el chámen hoy después de las 9 y 30 de la mañana contra un hombre muy calificado Wayne de China escuchemos a Valentina y veámosla por favor todo lo que hagas es una nueva experiencia estar en los Juegos Olímpicos no es algo que uno está acostumbrado es algo que puede pasar una, dos, tres veces en la vida pero pues no es algo normal entonces creo que me quedaría como en el conjunto de lo que es la competencia en lo que fue esa presión hacer la clasificación en lo que fue poder empezar a disfrutarlo en lo que fue poder estar aquí conocer personas de otros países yo creo que eso es como algo muy importante para mí una experiencia increíble la verdad es que la organización de estos Juegos ha sido impecable de lo que he podido ver la villa es impresionante eso es una ciudad entonces creo que sí es algo increíble una experiencia increíble sí bueno Carlos Julio pues a Valentina le quedan todavía muchas oportunidades porque está muy joven apenas 20 o 22 añitos creo que tiene esta gran deportista yo le quería preguntar también por nuestros golfistas olímpicos ¿qué sabemos de ellos? de María José Uribe y de Sebastián Muñoz que van a tener sus competencias próximamente también usted menciona el golf correcto que vuelve a las competencias olímpicas tenemos dos representantes uno en cada rama masculina y femenina hoy comienza la actividad de hecho ya comenzó aquí ya tenemos un tiempo que nos indica que ha comenzado la actividad de nuestro Sebastián es el primero en aparecer en la escena mañana lo dan las damas de manera que un recorrido que lo llevará desde el hoyo uno hasta el número 18 en una competencia en donde tendrá Juan Sebastián Muñoz la oportunidad de ratificar por qué está aquí siendo el mejor golfista colombiano del momento ojalá como también esperamos de María José mañana su gran actividad también en una competencia que muchos pero muchos años atrás había desaparecido del concierto olímpico pero bueno cambiemos de escenario dejemos los hierros en la bolsita no nos movamos en el vehículo en el cual se transporta uno muchas veces en los campos de golf en el link no ahora vamos a hablar de la pista del BMX vamos a hablar de la reina de Mariana Pajón voy a comentarle lo siguiente Mariana en menos de tres horas y media ya tendrá su primera actividad cumplida en el escenario del BMX estará en la primera serie le voy a leer con quién va a estar Smulders tengan la presente es de Netherlands durísima Río Nur Estados Unidos también muy dura Christensen de Dinamarca Van Hoef de Bélgica y Kriwani de Tailandia Mariana Pajón quiere quiere ser nuevamente la reina después de ganar oro en Londres 2012 y oro en Río 2016 no es fácil por supuesto que no lo es Mariana fue invitada a inaugurar la pista para aprobarla como campeona olímpica hace dos temporadas dos años el año pasado por el tema de la pandemia no vino y le hicieron algunas modificaciones de manera que para ella era también una advertencia cómo iba a encontrar esa pista sobre todo las cucharas lo que llaman los muchachos las cucharas son esos peraltes en donde ella es muy hábil les advierto una cosa a la idea José Bernardo Díaz con Tertulio si en su serie va por el cariño número uno el de la izquierda en la partida en la rampa correcto si ella en la salida al llegar a la primera cuchara el primer peralte toma el primer puesto maestro la vuelven a ver la vuelven a ver en la fotografía allá en el sitio de meta les gana porque les gana esa es la característica de Mariana Pajor también les quiero contar bueno hoy es el comienzo ¿no? pero tiene que avanzar a la siguiente ronda hoy es su primera experiencia en este juego de Juegos Olímpicos aquí en Tokio también van a estar compitiendo hoy lo harán primero que ella sus compañeros de aventura en la rama masculina trae su esposo Vincent Perlán que va a estar en la serie número tres al lado de Narcoar de Suiza Dodip de Francia Hansen de Nederland Narstad de Noruega y Gleschenko que es uno del ROC es decir del equipo de refugiados olímpicos en la última serie de los caballeros va a competir Carlitos Ramírez que fue bronce hace cinco años en Río de Janeiro Vincent Perlán lo he dicho estará compitiendo en la primera serie estará ocupando el cariño número dos mientras que en la cuarta serie estará este chico en negro Carlos Ramírez estará con Phil de Estados Unidos Dean de Austria Campo un chico de Ecuador Fantoni de Italia cuidado con él y Graf de Suiza así que esperamos que hoy el BMX ojalá ojalá con la frecuencia la potencia y en la zona de confort terminando eso que ven ustedes arriba y abajo arriba y abajo en esa altimetría y en esa zona que tienen el remate de la pista Carlos Ramírez y sobre todo por supuesto también Mariana Pajón nos regalen buenas nuevas nos regalen buenas nuevas Mariana Pajón es la gran estrella del deporte olímpico colombiano con dos medallas de oro además de múltiples títulos del mundo y certámenes del ciclo olímpico es considerada una de las reinas de los juegos en todo el mundo principalmente en América donde sigue siendo la protagonista del BMX practica esta disciplina desde muy niña y con su perseverancia y carisma se convirtió en la mejor del mundo además de una de las glorias del deporte colombiano su sueño por llegar a Tokio y ganar la medalla dorada por tercera vez está latente pero la pandemia y una lesión prolongada hace dos años le han dificultado estar en el punto que quiere para la competencia la hormiga atómica como le dicen de cariño mantiene su fuerza mental y seguridad en las pistas por lo que el tradicional número 100 con el cual compite promete grandes jornadas en la pista de la capital japonesa de la cual espera salir sonriente como siempre con la bandera de Colombia abrazada y el himno nacional sonando con ella en lo más alto del podio palmarés bicampeona olímpica en BMX 18 títulos en mundiales de BMX 11 oros en las copas del mundo BMX 4 oros en juegos bolivarianos 2 oros en juegos centroamericanos y del caribe 2 oros en juegos suramericanos 2 oros en juegos panamericanos que más les cuento yo pues hombre que hoy también estamos esperando que pasa con el boxeo porque tenemos a Ingrid Valencia la número 1 de Colombia y una de las mejores del mundo pero atención le toca como dicen los pelados mi querida Angelita y José Fernando papa caliente papa caliente a ella le toca con la número 1 del mundo casi nada le toca en su primera presentación contra una dama que está acomodada en el escalafón internacional con el número 1 Ingrid Valencia bueno vamos a confiar en Ingrid igualmente ella va enfrentando a Nanje Chuneyayan de la India también estará a las 6 y 10 de la tarde Cristian Salcedo en la categoría de más 91 kilogramos enfrentando a un chico de Cuba uy 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 de Cuba recuerda bueno por ahí va la ruta que va a encontrar hoy nuestro Cristian se llama Vivier Peró de Cuba Vivier Peró en esta categoría de súper pesado es lo que tenemos en la actividad de nuestros deportistas de Colombia en esta jornada y si me permiten les tengo respuesta a la tarea que me puso usted señor don José Fernando ayer medía la tarea de hablar con periodistas de los Estados Unidos especialistas en la materia el tema de Simón Bair súper estrella no es de ahora ni de hace un mes ni de hace un año ni es de la pandemia claro que eso también el problema para ella nació apreciados con tertulios con la denuncia de acoso sexual de las cuales un año y medio dos años atrás el mundo quedó asombrado por lo que se vivió durante muchos años en el equipo olímpico de la gimnasia de Estados Unidos recuerden todas las manifestaciones y ahí comenzó según la prensa norteamericana consultada por este servidor el día anterior el problema para Simón Bair y un último detalle si me lo permiten para decirles hasta luego queridos compañeros Japón en Río de Janeiro ocupó el sexto lugar en el talero final de la medallería con 12 de oro bueno pues hoy ha comenzado la jornada siendo el líder con 13 medallas de oro lo que indica que estos 5 años fueron supremamente bien aprovechados para superar ya su registro de medallas de oro y como sé que a usted le gustan los detalles curiosos pues le voy a decir que la super figura ahora en la natación mundial el señor Milak el poraco que pulverizó el récord olímpico de Michael Feast vigente desde Beijing 2008 en los 200 mariposa es un hombre que ya traía un récord de 3 medallas olímpicas oro en los Juegos Juveniles en Argentina año 2018 muy bien les voy a decir lo siguiente nata achita mo tomapache es decir hasta mañana y muchas gracias hasta mañana Carlos Julio es como siempre un gustazo para nosotros sí ya están mañana arigato como nos dice usted siempre para nosotros es un gusto tenerlo acá y además nos encantan todos esos datos curiosos que nos trae sobre los olímpicos de Tokio 2020 pues nos volvemos a ver mañana que tengan un feliz día y pues aquí estaremos muy atentos a todas las novedades de los olímpicos seguro que sí muchas gracias pasenla bien por favor bueno y ahora los quiero invitar a que sigamos hablando del deporte pero en esta oportunidad no sobre su aspecto físico sino de su salud mental y es que este tema se continúa hablando y es relevante a las 7 porque recientemente la multimedallista olímpica Simone Biles pues aseguró que estaba atravesando por problemas mentales y en las últimas horas también el equipo de gimnasia de los Estados Unidos pues anunció que tampoco formará parte de la final en el all around individual modalidad en la que la estadounidense también es campeona olímpica por lo que no defenderá su oro Daniela así es José Fernando es que mire esta situación pues cada vez se hace de alguna manera más pública sobre todo en los atletas de alta competencia y genera varias preguntas sobre cómo es el manejo de la salud mental y también el entrenamiento psicológico que tienen estos deportistas si ellos tienen un acompañamiento hasta el final o cómo lo manejan de la mano de una preparación física también regular como debe ser usted se imagina por ejemplo la presión a la que se debe someter un deportista de alto rendimiento primero pues por alcanzar una apreciada durada con todo el esfuerzo y dedicación por supuesto que esto implica y luego sostener su liderato claro José Fernando no si me la imagino y justamente por eso es que hoy nos vamos a conectar con Camilo Sainz Moncaliano él es doctor en psicología deportiva de la Universidad Estatal de Florida doctor buenas noches un gusto tenerlo con nosotros buenas noches muchas gracias por tenerme bueno doctor como le decía un gusto tenerlo con nosotros y yo lo primero que quisiera saber es cómo es ese trabajo psicológico y mental con estos deportistas de alto rendimiento claro hay un proceso delante del que quiero que nos cuente pero también hasta qué momento los acompañan digamos sus psicólogos de cabecera o entrenadores mentales en estas competencias sí realmente el trabajo que se hace con los deportistas es un trabajo o se espera que sea a largo plazo desafortunadamente no siempre se logra se busca acompañar durante todo el ciclo olímpico y en cierta manera sí por lo menos la delegación colombiana tiene un número y todas las delegaciones tienen un número de lo que se llama el equipo médico entonces está limitado y ciertamente se llevan fisioterapeutas médicos masajistas entonces desafortunadamente no siempre se pueden llevar todos los psicólogos si los acompañan pero si la idea es llevar un proceso de entrenamiento lo que nosotros llamamos su entrenamiento en habilidades mentales en la cual se busca que los atletas desarrollen las habilidades y en cierta manera las aprendan para ellos mismos sin tener que tenernos a nosotros en este caso de psicología deportiva siempre al lado de ellos porque en Tokio no todos cuentan con ese apoyo pero si es un trabajo que se hace y desafortunadamente no siempre es tan extenso usualmente se da a veces los momentos antes la preparación justo antes de estos grandes eventos y a veces es suficiente y desafortunadamente a veces no es ese apoyo el suficiente y ojalá fuera de más largo aliento cuando se gana y lo vemos constantemente en estas competencias pues las emociones de estos deportistas se desbordan pero también cuando se pierde se visualiza la frustración completa tal vez la ansiedad la depresión etcétera ¿cómo son preparados estos deportistas para que no solamente estén a tono físicamente sino también en la parte mental? sí sin lugar a dudas es algo fundamental digamos desde nuestro punto de vista creemos que ciertamente la parte física sin lugar a dudas es fundamental pero si nos damos cuenta especialmente en los olímpicos las diferencias son tan mínimas digamos desde el punto de vista físico desde el punto de vista de potencia de fuerza que realmente termina siendo un tema mental el que mejor maneje ese estrés que ustedes mencionaban y en cierta manera el trabajo que se busca hacer es que esas personas desarrollen esas habilidades esas habilidades que puedan aplicarlas en su momento pero sin embargo hay demasiados factores que juegan ahí uno de los que principalmente es tan fuerte verlo y tan llamativo en los olímpicos es que es el evento más grande de la historia del mundo digamos del momento deportivo más grande del mundo la presión es muy grande es cada cuatro años ellos tienen que sacrificar mucho poner mucho esfuerzo como decimos sangre, sudor y lágrimas durante todo este tiempo para 40 segundos un minuto mañana Mariana no sé cuánto dura quizás dura un minuto y medio la carrera es decir cuatro años prepararse para un minuto y medio o para dos 40 segundos entonces realmente es algo muy muy fuerte que tienen que ellos manejar y también se da que es cada cuatro años no es que cada 15 días pueden volver a intentarlo entonces realmente el nivel de presión que tienen es bastante grande y es por eso que a veces vemos que cuando no logran sus objetivos se les derrumba por así decirlo el mundo porque la cantidad de esfuerzo que han puesto es muy muy grande y sin lugar a dudas eso afecta psicológicamente bastante llevar esos procesos y sin decir Daniela por ejemplo el soporte que tienen que darle ahora a las redes sociales y todo lo que llega y los comentarios que llegan por ahí que esa es otra dinámica llevan al límite su cuerpo pero como lo vemos también llevan al límite su parte psicológica y social y hay personas que uno a veces escucha decir Daniela ay pero no pudo ay es que eso es bien complejo Camilo Sáenz Moncaleano muchas gracias por acompañarnos doctor en psicología deportiva gracias por estar acá con nosotros en de que se habla a las 7 muchas gracias por la invitación claro José es que sabe una cosa para mí esos 40 segundos o ese minuto valen más la ayuda psicológica y ese entrenamiento es más valioso que uno antes de levantar la pesa de lanzar la flecha pues tenga la compañía de esa persona que le está diciendo tranquilo mantenga la calma todo va a salir bien y si no pues no pasa nada el mundo no se acaba y es que lleva como él dice cuatro años entrenándose físicamente prácticamente para ese momento pues en ese momento lo que necesitan es simplemente saber que todo va a estar bien y que no importa ganar o perder ya están allá así es y además eso lo necesitamos todos en la vida porque todos tenemos esos momentos importantes donde necesitamos un poquito de apoyo ya regresamos para seguir hablando de más temas de actualidad no se desconecten muchas gracias por seguir con nosotros esto es de que se abre las 7 y en las últimas semanas la llegada de más vacunas al país ha acelerado el proceso de vacunación sin embargo las autoridades de salud han venido llamando la atención sobre una tendencia que parece frenar ese ritmo se trata de un gran número de personas que aunque ya están en los grupos priorizados no han acudido a vacunarse o porque no hay biológicos como lo hemos visto en algunas regiones o porque simplemente no lo quieren hacer situación que prende las alarmas ante la aparición de variantes como Delta que hacen el virus más contagioso pues mire ante esto las autoridades sanitarias dan una lista de razones por las cuales las personas no se quieren vacunar algunas de estas razones es porque consideran que es una vacuna insegura y que tiene unos potenciales efectos adversos también hacen referencia a que la vacuna no es efectiva o en muchos casos simplemente creen o niegan la peligrosidad del coronavirus bueno y aquí en de que se habla a las 7 hemos tenido la versión y las opiniones de muchos expertos que están a favor por supuesto de la vacuna y en esta ocasión tenemos a una persona que está en contra de aplicarse la vacuna con nosotros está Wilson Cañón pastor de la iglesia cristiana pastor buenas noches y bienvenido a de que se habla a las 7 Daniela buenas noches José Fernando que bueno gracias por permitirnos dar también nuestra opinión que por supuesto aclaro es esa opinión personal y que de hecho el que otra persona no esté de acuerdo no quiere decir que deba o no hacerlo en verdad que existe esa libertad de conciencia para que cada persona pueda decidir si lo hace o no pero pastor pues bueno precisamente le quiero preguntar cuáles son sus motivos o cuáles son los motivos principales que tiene para promover la no vacunación en contra del COVID-19 por supuesto gracias mi opinión bueno nunca nos han dicho cuáles son los componentes de esta entre comillas vacuna tampoco como así lo resaltaban ustedes en este documental no hay una garantía y aparte de esto pues hay muchas inconsistencias como por ejemplo quedará usted inmune en lo que se oye decir sin embargo es posible que tenga que recibir también una segunda tercera dosis bueno y la pregunta será en que parará todo esto bueno lo cierto es que nadie sabe en que parará como es algo constante digamos lo que estamos viviendo pero lo que sí es clave pastor y eso sí es ineludible digamos que no se puede refutar es la ciencia que hay alrededor de toda la creación de las vacunas usted dice que no se han dicho los componentes por supuesto que se han dicho los componentes y los componentes están usted se mete a la página por ejemplo de pfizer y ahí están los componentes dos usted dice que es la libertad de opinión personal pero no creo que sea una libertad de opinión personal cuando esto se hace en medio de un culto mediado por el discurso religioso tal vez que usted pueda tener en su iglesia entonces ahí sí me parece que se puede estar cometiendo un error porque una cosa es uno opinar y otra cosa es uno decirlo en medio de un culto bueno por eso resaltaba la libertad de conciencia porque cada quien pues está en el derecho de afirmar o mantener su posición ejemplo en la congregación hay muchas personas que ya lo han hecho se han mandado vacunar y esto no quiere decir que estén pecando ¿no? de ninguna manera esto es la libertad de conciencia lo repito donde cada persona puede escoger qué es lo mejor que debe hacer yo lo único que digo pastor es que todo el mundo tiene la libertad de escoger y la autodeterminación pero siempre y cuando uno esté bien informado entonces usted dice que no existen y que no no han dicho los componentes y los componentes están ahí me parece que se toman unas decisiones a veces apresuradas sin tener la suficiente información y a veces basado solamente en mitos o en pastores que en iglesias dicen no se vayan a vacunar sin tener digamos una evidencia real sí creo que si alguien dice bueno no se vacune bueno eso ya es otra posición pero realmente que la libertad de conciencia quiere decir que hay personas que vienen nos preguntan bueno quiero vacunarme es pecado de ninguna manera no es ningún pecado la biblia nos dice que si la persona quiere hacerlo lo puede hacer y si no de todas maneras no va a fallar entonces lo que estamos aquí queriendo es dejar en claro que hay libertad para las personas que en ningún momento se está diciendo que si alguien se vacuna o no lo hace está cometiendo error contra una congregación contra una iglesia es siempre un punto de vista de libertad de conciencia de las personas sí pastor mire pues la vacunación no es una obligación eso está clarísimo cada persona es libre de aplicársela o no pero lo cierto es que en estos momentos tan críticos que estamos viviendo en el país y en el mundo de alguna manera la vacunación se convierte quizás en un deber porque es que cuando se vacunan las personas como lo han explicado diferentes médicos y doctores en este programa lo que estamos haciendo es evitar que el virus se desarrolle y digamos se distribuya más rápido entonces en este caso en el caso de su congregación usted como de esta manera digamos líder de la congregación no cree que está de alguna manera erróneo o es de alguna manera erróneo decirle a la gente que no se vacune o que no no es bueno vacunarse por los diferentes motivos que usted tenga en lugar de promoverlo de invitarlos a que por el bien común y por el bien de todos nosotros lo hagan aquí por lo menos en la congregación tengo personas que están en la primera línea en cuanto a la medicina ellos se han vacunado personas en la educación han tenido que vacunarse por supuesto pero también hablamos de otras personas que no tienen esa confianza para hacerlo entonces tampoco se lo podemos imponer ¿verdad? cuando ellos vienen y buscan un consejo ya muy personal ellos dicen bueno es que no no estoy tranquilo de hacer esto de de aplicar y la Biblia dice que todo lo que no procede de fe pues no debemos hacerlo sin fe es imposible agradar a Dios entonces ese es el mensaje no que le prohibamos a alguien hacerlo o en fin que le afirmemos o le reafirmemos que lo haga no sino que sencillamente aquí tenemos un manejo de que en verdad nos han dejado de enseñar en nuestros hogares en nuestras familias cómo tomar una decisión creo que en eso es en lo que hemos errado en los hogares en las familias y es que no les hemos enseñado a nuestros hijos e hijas cómo se debe tomar una decisión una determinación en determinado momento entonces ahí es donde estamos fallando no podemos nosotros los ministros los pastores decirle haga esto o haga lo otro no porque ellos también son libres de su pensamiento pero notemos que si se lo están diciendo otras personas es que usted tiene que vacunarse claro digamos que cuando usted dice que las personas piden un consejo yo pienso que las personas no deberían pedir consejo de un pastor si me vacuno o no las personas lo que tienen que hacer es informarse y tomar las decisiones digamos que ha lugar informándose por medios digamos confiables de comunicación confiables de información y no a través de un mediador de un pastor en una iglesia será que me vacuno no me vacuno y usted habla y ya mete el tema religioso que digamos esto se vuelve bastante complejo y para hablar del tema de la confianza de vacunarnos pues lo primero es estar bien informados y seguramente ahí le va a llegar la confianza agradecemos a Wilson Cañón pastor de la iglesia cristiana por acompañarnos en de que se habla la 7 muy amable muy amable feliz tiempo que esté muy bien bueno y hoy vamos a cambiar de tema queremos recordar una de las victorias más importantes de la historia del deporte colombiano nada más y nada menos que la victoria de Egan Bernal en el Tour de Francia del 2019 además que esto es anecdótico porque es el ciclista más joven en 110 años en alcanzar ese logro tenía 22 años cuando se lo ganó Egan se convirtió en el primer ciclista colombiano además en conquistar el Tour de Francia tras la disputa de la 21ª y última etapa y además acabó en la clasificación general final por delante de su compañero de formación Gerard Thomas campeón del Tour en el 2018 y también del holandés Steven Kruiswick que fue tercero en este Tour un grande del Giro y un grande por supuesto de este Tour la euforia de toda Colombia por su nuevo héroe se trasladó a los campos elicios de París en donde decenas de colombianos sondearon la bandera nacional y acompañaron a Egan en el día más feliz de su carrera deportiva bueno y ahora tenemos que hablar de uno de los crímenes más atroces que hay en la humanidad y que se lleva desarrollando durante décadas y es la trata de personas pero esta tiene diferentes fines de explotación y en esta oportunidad en de que se habla a las 7 vamos a hablar del caso de trata de personas para explotación sexual José mañana durante nuestra emisión central de RTBC Noticias tendremos un gran especial sobre la trata de personas testimonios denuncias y fundaciones que ayudan a las personas afectadas por este delito hablarán Stephanie Valencia periodista de RTBC Noticias fue la encargada de realizar este reportaje y está aquí con nosotros bienvenida a que se habla a las 7 Stephanie muchas gracias a ustedes gracias por este espacio bueno Stephanie cuéntanos tú como mujer cómo recibiste y cómo escuchaste estos testimonios de estas personas que han sido víctimas de este flagelo bueno fue muy duro la verdad creo que lo más difícil fue entender a través de ellas que ninguna estamos exentas de caer en esas redes fue muy confrontante darme cuenta que ellas vienen de familias como las nuestras que crecieron en entornos como los nuestros y que fue muy fácil que fueran engañadas y resultaran en manos de proxenetas en manos de estas redes criminales lo segundo la entrevista con cada una de las víctimas fue todo un reto porque no tenemos ninguna experiencia en psicología tampoco pretendemos tenerla ni más faltaba pero sí tuvimos que tener cierto trabajo para que hubiera mucho tacto mucha sensibilidad yo creo que si hoy yo los pongo a ustedes a que me cuenten cuál ha sido no sé la batalla más difícil que ustedes han tenido que librar o lo más vergonzoso seguramente va a ser incómodo y les va a costar un poco con ellas pasa mucho eso que hay que tener mucho tacto mucha sensibilidad hacerles sentir que estamos en confianza a pesar de que no tienen ni idea quiénes somos ni nunca nos habíamos visto pero al final resultó siendo una terapia muy chévere tanto para ellas como para nosotros nosotros que pudimos escucharlas y aprender de ellas y para ellas que siento que también pudieron sentirse escuchadas claro Stephanie lo que tú dices es muy cierto pues hay que trabajarlo y tratarlas con mucho cuidado sobre todo también para no revictimizarlas pues justamente aquí tenemos uno de los testimonios que tú y tu equipo lograron tener ella me llevó donde el señor me hizo estar con él besarme con la hermana de la chica que me llevaba allá a prostituir ella me tomaba fotos de mí ¿y para qué le tomaba fotos? para enviárselas al señor para que el señor le girara plata sí Stephanie ¿qué nos puedes contar más de esta historia? claramente pues sin nombres pero ¿qué más detalles nos puedes contar de esta historia de esta mujer que acabamos de ver? fue muy lindo porque desde que nos conocimos empezamos a llamarla Sofía le dije bueno te voy a llamar Sofía para que no porque no quiero que en ningún momento ni siquiera me digas cómo te llamas entonces se quedó Sofía para todos nosotros Sofía hoy tiene 18 años pero cuando tenía 13 años la novia de su propio hermano la manipuló y resultó siendo víctima de trata de personas explotadas sexualmente aquí mismo en Bogotá a sus 13 años la trasladaron del sur de Bogotá en donde ella vivía hacia un barrio residencial muy reconocido aquí en Bogotá en donde la obligaban a sostener encuentros sexuales con un hombre 47 años mayor que ella y pues bueno hoy está en esa lucha hoy está en ese proceso de poder recuperar sanar su corazón perdonar y pues rehacer su vida El objetivo por supuesto de este tipo de informes es exponer la situación exponer el flagelo pero también llamar la atención y encender las alarmas para todas esas mujeres que van a ver este gran informe para poder prevenir porque esa es la idea prevenir Así es además que qué mejor que ellas que lo vivieron en carne propia para poder decirles a las personas acerca de este flagelo pero también para convertirse en una voz de todas aquellas que puede que mañana cuando vean este informe digan yo estoy siendo víctima de trata y verla ella y siendo una voz para tantas generaciones de mujeres que pueden estar hoy viviendo esto creo que va a ser algo significativo pues Stephanie también vamos a poder escuchar otro testimonio de una mujer que sufrió este flagelo desde muy joven entonces ustedes van es para tal prostíbulo esto es lo que va a pasar entonces pues yo me pongo a llorar ay que no lloren no se las hagan de inocentes que ya ustedes saben a lo que venían que no sé qué en ese momento yo ya iba a cumplirlos tenía 15 y medio entonces nada en ese momento coge y nos entrega contraseñas falsas y ya nos dice como mira acá tienen que trabajar y nos dan las indicaciones pues muy difícil ese testimonio de Nancy y yo me quedo con algo que tú estabas diciendo ahorita todo esto que ustedes hacen este trabajo que hacen para visibilizar una problemática pues ayuda a que nosotras las mujeres de alguna manera pues nos podamos identificar y saquemos algo de esto claramente pues no todas hemos tenido que vivir esa crítica situación en tu caso cuando tú recogiste las historias de estas mujeres ¿qué te llevas? ¿qué enseñanza te llevas? porque lo que hemos visto es que todas salen adelante y logran de alguna manera la verdad no sé de dónde porque me parece bastante complejo salir adelante e ir olvidando poco a poco eso que les pasó o quizás no olvidando pero sí sanando ¿qué enseñanza te dejo a ti esto? la verdad yo me llevo la osadía que tiene cada una de estas mujeres pues hablamos únicamente con dos víctimas pero pues imagínense todas las víctimas que hay en nuestro país hablamos con ellas dos pero lo que yo me llevo es la osadía creo que no todas tienen ese poder y esa fuerza para decir esto que viví fue vergonzoso esto que viví fue doloroso pero me levanto y sigo el caso de Nancy es una víctima 100% empoderada de su caso hoy es una mujer que rompió el silencio y decidió hablar para que muchas otras mujeres no caigan en las mismas redes Nancy empezó desde los 15 años ella estaba en Medellín y una supuesta amiga le prometió un empleo una estabilidad aquí en Bogotá la trasladaron a Bogotá y resultó siendo explotada sexualmente en un establecimiento muy reconocido aquí en el centro de Bogotá siendo menor de edad además con el paso del tiempo Nancy logra escapar entre comillas porque una persona muy cercana en ese lugar le dice yo te voy a ayudar a escapar y en realidad fue otro engaño resultó en manos de otro proxeneta que prácticamente la hizo su mujer y por 15 años miren 15 años ella tuvo que sufrir la esclavitud sexual entonces creo que de alguna manera si se convierten en un portavoz incluso para uno creo que no es necesario que seamos víctimas de trata pues uno para entenderlas y dos para prevenirlo también pues Estefani estaremos muy atentos a este gran especial que ustedes podrán ver mañana a las 8 de la noche en nuestra emisión central muchas gracias por acompañarnos aquí en ¿De qué se habla a las 7? A ustedes muchísimas gracias les pedimos se conecten mañana realmente ha sido un trabajo muy concienzudo que hemos hecho con todo el equipo de trabajo con mi compañera Lisa Díaz para que todos tengan un contexto importante de este flagelo que hoy pues vive nuestro país así es un tema del que todos debemos ser conscientes así que ya saben mañana la invitación es a que vean este especial ahora vamos a hacer una actualización informativa con los periodistas de RTBC Noticias aquí está y en la información internacional en RTBC Noticias hablaremos sobre lo que fue la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Perú el izquierdista Pedro Castillo quien juramentó hoy al nuevo cargo en el día del bicentenario de la independencia de este país suramericano a la ceremonia asistió también el presidente de Colombia Iván Duque espere detalles en nuestra emisión central y actualizamos noticias en Bogotá porque sigue la polémica por la malla vial de la ciudad los huecos es la preocupación que tienen todos los ciudadanos hicimos un recorrido por varios puntos de la capital y también encontramos que muchos no han sido reparados pese a la advertencia de la unidad de mantenimiento vial de que van 79% aproximadamente de la inversión de presupuesto para este año información que desarrollaremos en la emisión de las 8 de la noche en deportes les contaremos la historia de la boxeadora Jenny Arias que no solo soñaba con ganar por lograr una medalla para Colombia en los olímpicos sino porque quería operar a su padre quien sufre de una discapacidad después de un accidente la ampliación de esta información en nuestra emisión central estas y más noticias de Colombia nuestras regiones y el mundo en segunditos ya ahorita en nuestra emisión central muchas gracias por acompañarnos de que se habla la 7 nos esperamos mañana a las 7 de la noche con nuestro reporte diario de los olímpicos y también con más temas de actualidad que descansen que descansen CC por Antarctica Films Argentina